La candidata a la alcaldía de Icuastrillón terminó el lunes de campaña en la parroquia de Santiago del Monte, donde se reunió con miembros de la asociación de vecinos de esta localidad castrillonense. Santiago del Monte es una población que ha crecido mucho en los últimos años y que está muy cerca del aeropuerto de Asturias. Al haber crecido en los últimos años, las necesidades también crecen y por eso la candidata Yasmina Triguero quiere llevar a cabo varios proyectos en la próxima legislatura. Cambiar el depósito del agua, acondicionar varios caminos, acondicionamiento del área recreativa, mejora de las sendas y de la señalización, reparar una fuente y canalizar el agua en alguna cuneta. Son los proyectos para la próxima legislatura, aunque en muchos de ellos las competencias de Acualia y Confederación Hidrográfica del Norte interfieren en competencias municipales. Pues sí, siempre tenemos que plantear, bueno, a ver, la administración local es la administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas y es donde primero reclaman. Otra cosa es que muchas veces esas reparaciones tienen que ver con la responsabilidad de, en este caso, la empresa Acuaria que debería de reponer y el tema del depósito del agua y hacer esa infraestructura para que se llegue el agua de forma adecuada y suficiente. Y por otro lado, Confederación Hidrográfica, que ante la ausencia de recursos siempre acabas lavándote las manos y echando la responsabilidad, en este caso, al ayuntamiento. Y es el caso que pasa ahora mismo con Confederación Hidrográfica, que dice que si queremos, lo podemos hacer y si no, como ellos no tienen recursos, se quedan sin hacer. Además, Santiago del Monte es un punto estratégico en tema de transporte en el municipio. Es que la Unida vuelve a defender que el tren llegue al aeropuerto, lo que favorecería a esta parroquia. Bueno, a ver, nosotros, por supuesto, teníamos pensado y reclamamos que la vía ferroviaria llegue hasta el aeropuerto. Entendemos que tiene que hacerse por el vial que tiene la autovía, que en su momento fue la que se construyó y debería de hacerse por ese recorrido, dado que otra solución tendría afecciones medioambientales importantes en el Consejo. Aún así y todo, la realidad es que el Plan de Infraestructuras y Movilidad de Asturias plantea que ya no es necesario que llegue el ferrocarril hasta el aeropuerto y, de hecho, plantea que, como va a haber la llegada del AVE a Asturias, pues que con toda seguridad el tráfico aeropuerto va a descender y igual no es necesario que llegue el tren aquí. Pero nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que llegue. Pues a pesar de las dificultades y de la crisis, siquiera nos confía en poder llevar estos proyectos a cabo la próxima legislatura después del 24M. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!